de los huarteros. Y hoy contentas, porque llovió, así que estamos muy contentas. Sí, vamos a tener lechuga amarga, vamos, dije. Vamos, vamos. Sí, 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 venimos bien nosotros también. Sí. ¿Cómo andan? Muy bien. Contentas, ya les dije, no les alcanzaba el pasillo para entrar, de la alegría, de cómo les había ido el marco jugar. Muy bien, la verdad que fue una experiencia hermosísima. Me acompaña Marta Yáñez, que ella... No pudo hoy, yo quería que Marta también. No, no. Marta, sí, porque la cuestión era, en este caso me tocaba ir a mí como técnica del proyecto Pro Huerta aquí en la localidad, y representantes del grupo de huarteros, ¿no? Iban dos, en nuestro caso fueron tres, logramos que fuera uno más, y ellos llevaban productos de todos los demás, porque no podíamos ir todos, eran tres días que había que estar allí, atender el stand. Así que, bueno, pero de todas maneras, estuvo muy bien representado. El día viernes sí salió un colectivo de aquí de la localidad y pudieron ir más huarteros que regresaron por la tarde, ¿no? Así que, bueno, no, fue una experiencia hermosísima. Todo lo que hace ha sido un éxito, porque se está comentando a nivel nacional lo que ocurrió en ese encuentro, ¿no? Sí, aparte, mira, a mí unos días anteriores me habían llamado y me dijeron los ojos del mundo van a estar puestos acá. Y realmente nosotros tuvimos la visita en el stand de gente de Japón, de China, entonces vos decís, pudieron intercambiar con españoles, con contingentes, digamos. Yo ya sabía de los chinos porque gente de acá, de la ciudad, me había dicho que iban a estar, que ya habían... la persona es María Rosa Rosso, yo estando con ella, me dijo que el sobrino venía desde la China con un contingente para ir a la ITEXPON y nos encontramos, nos encontramos, y ellos vinieron exclusivamente para eso. Así que, por eso te digo, fue un intercambio maravilloso a todos los niveles. Qué seriedad se le dio a eso, ¿no? Sí, sí, y a mí me habían pedido, yo por eso, fueron momentos de decir, uno lo hizo con mucha alegría y con mucho placer de llevar el trabajo de la gente de Rufino, pero también me habían pedido que todo tenía que estar bien, la presentación de las personas, la presentación de los productos. Entonces vos, yo nunca había ido a un INTEXPON, aparte más como participante, es decir, uno puede ir de visita, pero entonces nunca sabíamos que estaba bien y que estaba mal, pero realmente recibimos las felicitaciones antes de venirnos, que había sido uno de los que están mejor presentados. Me imagino lo que fueron ese día y tuvieron que volverse y habrán quedado con las ganas de estar sábado y domingo allá, ¿no? Y claro, porque es como que tampoco, es decir, no llegabas a recorrer todo. Y después había talleres. El día sábado por la tarde, nosotros ya habíamos sido preparados para eso porque nos habían dicho, se daba el intercambio de semillas. Nosotros, con el trabajo de la gente de la asociación, que fue maravilloso, y yo tengo que agradecer todo eso porque uno solo no llega y ellos trabajaron muy bien. Habían preparado semillas, sobrecitos con semillas, y también algo que hay que agradecer a huerteros de la localidad que nos hicieron llegar distintas semillas. Eso nos posibilitó participar del intercambio. Así que eso se dio el sábado por la tarde, es decir, el que fue el viernes y se volvió, eso no lo pudo aprovechar. Y ahí ves cantidades, variedades de semillas, es decir, por ejemplo, de los porotos. No sé la cantidad de porotos, distintas semillas de poroto que había, porque había, qué sé yo, gente deformosa, gente, viste, y eso se da. Fue maravilloso. Yo también, por ejemplo, pude participar. Un día uno de los huerteros que había salido a recorrer me dice, anda a tal stand que había un taller. Entonces justo llego, era como una nutricionista, y se cocinó, y mostraron masas hechas con espinaca, con remolacha. Viste, esas cosas que fueron, y el intercambio con la gente. Eso fue maravilloso. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y gente, digamos, aparte de los que están dedicados a esto, digamos, también llegaron a visitar, así, de la comunidad, ahí, de Marcos Juárez. Sí, de Marcos Juárez. El día viernes estuvo destinado a los estudiantes, a las escuelas. El día, y fue un día lindo. Pero estábamos organizando, ¿no? Entonces por ahí es como que recién a las 2 de la tarde, no podemos terminar de organizar, porque aparte nosotros habíamos llevado muchísimas cosas. Marta se ríe porque no sabés lo que fue acarrear todo, porque llevábamos desde zapallos, calabazas, la semilla, unas carpetas donde mostrábamos las fotos, y los frascos de los dulces, de los picles. ¿Qué era lo que más preguntaba la gente? Y la gente preguntaba sobre todo lo que llamó la atención fue los distintos zapallos que pudimos llevar. Vuelvo a reiterar esto, hubo gente que nos acercó muchas cosas, producciones de la localidad. Entonces teníamos distintos tipos de zapallos. Los picles, ¿con qué los hacíamos? ¿Cómo los hacíamos? Que nos faltaba la que los elabora, que es Marta. Que no iba a dar la receta, ¿eh? No, no, no. De ninguna manera. Y después la otra familia que fue, que llevó, que también eso atrajo mucho al público, era la familia Murúa, que llevaron dulces de berenjena, de remolachas, de zanahorias. Entonces la gente venía y preguntaba. Por ejemplo, el último día, llegó una chica y dice, el director del INTA quiere que yo le lleve dulce de zanahoria. Y ya no quedaba más. Porque vendieron muy bien también, porque el objetivo era también la venta. No solo mostrar, sino la venta. Así que bueno, eso fue muy lindo. O sea que fue una experiencia muy buena. Muy buena. Muy buena, es decir, para todos. Para vos, aparte de tu técnica. Fantástico. Porque ahí vos veías lo mejor. Claro, porque muchas cosas de ahí podés volcarlas después aquí en Lupino. Exacto. Vos después de ahí bajás, subís. Pero ahí estaba lo mejor y vos tenías todo. Y el intercambio con otras, es decir, nosotros al lado nuestro teníamos la gente de Venado Tuerto, estaba la gente de General Hacha en La Pampa, en la provincia de La Pampa. Estaba la gente de la provincia de Córdoba, de Villa de las Rosas. Lugares que son, y ellos te decían miel pura, y es cierto, porque esa miel, por ejemplo, sale de lugares que ellos contaban, ¿no? Su lucha por producir. ¿Llevaron ustedes algo de miel? Sí, que don Cortés, que es el productor, es decir, es de la familia, llevamos huevos, llevamos, hubo un cuartero que nos hizo llegar producciones así muy raras que él hace, como los tomatitos cherry amarillos. No, no, estuvimos muy bien. Nuestro stand tuvo una gran variedad de productos. ¿Qué? Con el tema de la miel nosotros sufrimos mucho porque no tenemos campos cercanos para... Exacto. Cada vez quienes tienen muchos cajones se tienen que ir más lejos, ¿no? Por eso eso era de San Carlos... Sí, San Carlos Minas, la localidad está en San Carlos Cierro. San Carlos Cierro. San Carlos Cierro, ¿no? Este, en la provincia de Córdoba. Entonces ellos decían, este, la lucha que tienen por conservar... San Marcos Cierro, perdón. San Marcos, perdón. San Marcos Cierro. Este, la lucha que tienen por conservar esos ambientes. Este, y dicen... Claro, creo, no, si mal no recuerdo aparecen en ese promocional de la provincia. Exacto. Con las distintas producciones de cada lugar, que está muy bueno ese promocional de Córdoba. Este, pero ellos me contaban la lucha que tienen porque, este, quieren sacar, este, explotar algunos lugares, ¿no? Y dice, vos sabés lo que estamos luchando porque, claro, detrás de eso ocurre como en todos lados. Hay empresas, hay intereses y, este, y dice, bueno, no podemos creer que quien esté llevando esto adelante sea gente que salió de nuestra localidad. Claro. Pero bueno, esto se da. Así que, este, no, fue muy... Gente de... Estaba Mar del Plata con todos sus huerteros también. Y después andaban contingentes de gente de Formosa, de La Rioja. No, no, no. Fue maravilloso en ese sentido. Vuelvo a decir, porque hubo gente de todos lados. Uno tenía acceso a distintos tipos de información. Estaba la parte de floricultura, de aves, de conejos. Bueno, maravilloso fue. ¿Había huerteros con pinta de otro lado? Sí, claro que sí. ¿No hicieron ningún contrato? Muy bonito. ¿O algún intercambio de mercadería? No, no. Eso no, no llegamos. Y sí, después tuvimos con... Había distintas charlas, por ejemplo, el día domingo. Participamos de una con la gente de ASAL de la provincia. Que también fue muy interesante. Y luego de eso, participamos del Pro Huerta en el Mundo. Que también fue maravilloso el trabajo del Pro Huerta. Que trascendió ya lo que es la Argentina. Y está presente en Haití, en Venezuela. En partes del África ya se está trabajando. Así que, bueno, solo disfrutar del éxito. Y felicitar a los productores de la localidad nos queda. Porque no es el trabajo de... Hace unos días hicimos una nota a través de corresponsales de Buenos Aires. De una fundación que se dedica a la huerta para campo. Que le dan hasta todo, todo. Le hacen... Sí, también conocimiento. Sí. Sí, lo tenés ahí, el promocional. A ver si lo escuchamos. Yo le estoy buscando una cosa tan... Porque también es que... Es montarle a las escuelas todo completo. O sea, le dan maquinarias para que trabajen. Yo conocía y estoy siempre en contacto con la Fundación Huerta Niño. No sé si será esta. A ver, vamos a... En Fundación Huerta Niño ayudamos a construir huertas en escuelas rurales. Para que los chicos se aprendan a transformar la realidad con sus manos. Porque cuando un chico le da toda la tierra, la tierra te devuelve todo a él. Comunicate al 0810 444 Huerta y Doná. Estamos sembrando el futuro. Sí. Este es el famoso... Martignano Molina. Martignano. Y la responsable nos ha prometido que va a venir a Rufino. Bueno, me encantaría porque este... A la gente de... Vos sabés que algo que nosotros... Que, bueno, yo ya lo vengo haciendo es trabajar con las escuelas rurales. Y yo dije... En esta semana estuve en una reunión en el Intoliveros. Entonces yo decía lo importante que es llegar a través de las escuelas. Las escuelas siguen siendo un nexo importante en todo esto. Tiene que botar una experiencia tan grande en ese tema. Sí. Porque uno de los papás de una de las escuelas rurales es un productor que trae sus productos a vender a las ferias acá, cuando hacemos la feria de huarteros. Entonces, ¿cómo hace llegar si no es a través de la escuela? La escuela fue el nexo. Y también, bueno, esto fue en la escuela de Tarragona. También ahora estamos con la escuela de Cuyac. Es una docente que tiene unas pilas terribles. Lo empezamos el año pasado, pero bueno, ya era medio fines de año. Y ahora también ya estamos en contacto y le tenemos que dar para adelante. Pero aparte fue maravilloso porque yo fui un día y cuando yo llegué, yo no sé lo que había dicho la maestra, pero cuando yo llegué, los chicos decían, ¿qué hacemos? ¿Qué sembramos? ¿Cómo preparamos la tierra? ¿Usted qué dice, señor? Entonces yo dije, uy, qué expectativas que había de parte de los alumnos. Entonces, sí, este trabajo y sobre todo con las escuelas rurales es fundamental, importantísimo. Así que en eso estamos haciendo. Sí, yo con ellos siempre me mandan la información.